Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. En 100. ¿Os ves? Va full HQ, ¿no? Van 2 full HQ, incluso 3. ¿Os ves ahí pegaditos? Sí, sí. Buah, vaya, van full. ¿Qué hacen ahí? Están ahí todo el rato saltando. Esos son los de la casa, creo, ¿no? Van a construir, van a construir. ¿Qué haces? Acá a la derecha, eh. Bro, van a construir, eh. ¿Vamos? Como quieras, pero van a mejorar mientras vamos, eh. ¿Se pira? A ver. Se pira, eh. Ah, me da. Se va con por 8, eh. Sí, 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 ya te digo que se va con por 8. Bájate, bájate o algo. Que no te vean. Les voy a partir el coco. Voy a poner detrás de esta base, de este armario. Le da mocha y no se muere, vale, muy bien. Mocha al otro también y tampoco se muere. Muy bien, revéntalo. ¿Vale? ¿Sale? Cuidado que tiene esos abiertos para asomarse solo, eh. Los dos tumbados. Vale, bueno. Acerca en la puerta. Sí, sí. Vale, uno en la puerta. Mocha. Tommy. Vale. Cógete los dos equipos y vámonos. Otra, Tommy. Qué pena no tener dos pepos, bro. ¿Te me ha caído? No sé. No, no, no. Vale, vale. Ah, no. Le voy. Muy fresco, ¿no? Pues sí. Eso están para ponerte ahí con una escopeta. Uno abajo, uno en la carretera. Vale. Hay otro más. Tienen pinta estos de tener famé, eh. Otro tumbado. Van con poncho y esto. Tienen pinta de tener faméito, eh, para hacerse la base. No voy a ir a mirarlo. Pues dejo esto y pues vengo. ¿Dónde están muertos? Eh, la carretera. Ah, para 240, mira. ¿Dónde voy yo? Tenemos a alguien en el compón. Pinchándose. Eh, se ha ido por detrás. Me mata. Detrás del compón. Hay uno dentro, eh. Pues mátalo. Tenemos uno detrás del campón, eh. Dentro con rat. Vale, estoy muerto. Muerto el de dentro. El de afuera. Toto, tío, eso. Venía otro con el oca. Con MP5, se ha metido. Hola, ¿sabéis quién es? ¿Quién? El que se ha metido al compón, el que nos ha raído. ¿Sí? Pues yo acabo de matar a su compi. 60 hq le he quitado. Miedo me da, eh. Ah, viene con explosiva. Neylan. 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 Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Pero, tío, ¿cómo pretenden entrar por ahí? Creo que ha entrado, tío. Creo que ha entrado. ¡Sí. ¡Sí. Viene el antío Se me queda en un momento A feca Macho ¿Cómo han entrado así? ¿Te entiendo hoguera? No ¿Cómo van haciendo hoguera? Más me ven Que están ahí Me disparan No lo veo Me cago en tu puta madre Eh, espérate Voy para el núcleo Y pongo full codex Que los he dejado ¿Los han matado? Uno Queda otro fuera Vale, vale Pongo codex Pongo codex Antes de salir Le ha tirado el metal Y se ha pirado bro Ponlo otra vez A quemar metal Porfa Voy Me voy a quedar por el Eh Te dejo los codex Arriba Pues creía que venían A raidear ¿Sabes? Por donde lo son Nos falta una puerta Creo, eh ¿O si quieres poner ahí otra? Sí, si voy a salir A poner, Tony Los bots están hechos Parece Oh ¿Era necesario rematarlo? Yo creo que estaba más que rematado No, no, si está vivo ¿Qué dices? Si le pega mucha, bro Ah, no, no, no Pues era otro Era otro ¿Tiene narco? Lo único de los dos No, una de OCA Eh In the rat In the new rat, my friend He fallado ¿Vas a ir? No 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 voy a ir porque Es un SMG Y yo ahí no me meto Con un Con el parmeíto En la izquierda de la rat Ah Por N Madre mía El cheto Lleva mocha Es el cheto, eh El solo da ayer El solo da ayer Vale, y ahora Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Bro, me han tirado Hasta F1s, bro Hasta F1s, bro A mí me están volados, eh No puedo hacer nada ¿Los ves? No Estos han ido pa' casa volando Suerte ha tenido El del AK, tío Le metí headshot Pero claro Como antes Los dos lobos Le meto headshot Y no los mato Un HQ vale, bro Es que a un lobo ¿Es el L? ¿Eres tú? No le doy ni una, hermano Sí, pero creo que va con ballesta ¿Cómo no le doy ninguna? Lo tengo delante en 200 Entre tú y yo Está en el del nivel del hielo ¿Quién? El de la ballesta Ah, pues tira de esta Tengo esto de momento ¿Y eso? Hay dos, no ¿No es tú? No, vente, bro No, aquí en el hielo En el hielo He visto a unos ratos Para 170 Apunta para el hielo ¿Los ves? No No Tiene Sí, sí, sí Me va a disparar En 160 Lo tengo A la izquierda del hielo Aguanta, aguanta Le veo Si piquea, le doy Tú no asomes Estoy escondido Estoy escondido Vale, corre para mí Corre para mí Mocha Es rat, debería estar muerto No Muerto Putada isla rat, tío Por eso no me gusta Acercarme a esa rat No te puedes walear Es una ratonera, tío Me han matado Por no puedes walearme Está aquí, muerto Ah, pues yo he matado a otro Yo te decía este El cacao me mata yo No, pues yo he matado a otro Tengo dos Tommy de sobra Más la mía Me ha pillado Me llevo todo el cacao ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Motivate Te voy a cerrar, eh Cuidado Nos vamos un metro, ¿no, gente? Un metro cinco ahí Fresco, muy fresco Si es que no se puede salir A farmear Nos compramos un motopicólogo Todo en ruina Nos compramos un mini Y nos vamos a una isla A picar Es que es imposible Picar aquí, tío Es imposible, bro Somos dos, na' más Y no veas la peña Mototruco Hay otro, eh Mototruco Y ya Uno lo pincha en el aire Oh, mamá Estos han reciclado algo Han farmeado, eh Lootea tú No me cabe todo Hola, muerto, muerto estoy ¿Ha matado? Sí, 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 sí No sé dónde Está muy cerca, creo, eh Yo tampoco sé dónde está, bro Vuelve Está en los árboles, creo En los que estás tú No O arriba Es que no los sé, tío Vale Lo veo ¿Voy con arma o no? ¿Eh? ¿Voy con arma o tieso? Tieso Creo que me disparo otro Vuelve Estoy volviendo Tengo cuidado Que no estaba sentiendo Nos he echado Gente ¿Está matado? ¿Has matado? Sí Estoy muerto Antes de saltar ya estaba 20 de vida Estoy muerto Son tres pavos Ah, me está disparando ya casi sin verme Hasta pepos me están tirando, hermano Pero escúchame Si es que me estaba disparando sin verme Es de la acá, tío ¿No estás de con pepos, tío? Qué asco, de verdad, tío Oye Coño, que se me había quedado pillado Ya me estoy tirteando y no juego bien, tío Venga, vamos Me cío un pelo ya Es que lo sabía, hermano Es que lo sabía, tío Va a matar No, se ha muerto Que se ha muerto el cipollo el solo de frío Es que lo sabía Tía, tío De verdad Lo sabía Qué pesados, tío Y sabéis quién es, ¿no? ¿Sabéis quién es? El amigo del llorón Todo el día con la época Y que no están nipeando Y que no están nipeando No es la mía Madre mía El cheto es El boss de este lleva cheto, bro Me da a través de la pared Tiene ahí un boss El tren Ah, vale Jugué No ha llegado Ya verás tú Que me voy a pegar Una hora haciéndome el metro Para que luego no metan F1 Para que luego me metan F1 en la ruina Esperad Ya verás A lo mejor no nos encontramos, ¿eh? Yo creo que sí, tío Porque está todo limpio Yo es que incluso me quedaba aquí En este cruce, ¿eh? Esperándolos Ah, que está el luz del cruce ¿Qué hacemos? Párate Pero ponlo ahí para que se estrellen ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí dónde ahora? Mira, ahí hay bots Ahí hay bots Tira para atrás Tira para atrás Y vete por el otro camino Pero van a venir de cara, ¿eh? Ahora Pues tírale de frente sin parar Y los buscamos ¿Nos chocamos? Dale Venga, vamos a buscarlos de frente Chavales Puede ser que lleguen por aquí, ¿eh? Tren 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 Sí Tren Tren Falta, ¿eh? Lleva dos Cuérete, ¿eh? Ah, hay que ir radiado Cuérete para atrás Vuelve el tío Vuelve el tío Véntete, véntete de atrás Son dos, creo, solo Vale Vale Está a la derecha del todo ¿Has notado? No, 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 no Lo malo que no tengo Lleva una Que no tienes que Vale, pilla la Tommy Nada más Vale El de tren Lleva varias A la izquierda hay uno, ¿no? Sí, sí Pero en las vías, ¿no? Sí, sí Tengo uno aquí cerca Y otro en el tren Vale El de cerca puede pushar Andarnos de espalda, ¿eh? Por la puerta Muerto a los dos Bueno Estos van llenos porque están tirando full compost, ¿eh? ¡Ah! ¿Y ese bot? ¿Cómo va? No lo veo Este no tiene casi nada Pues aquel sí tiene compost Pero no mucho Pero no entiendo por qué tiraban todo entonces Porque a lo mejor no son estos Mira lo que lleva este Cien de scrap Están tirando cuerdas Y de todo he visto Bueno, ten, te dejo todos los compost ahí ¿Eh? ¿Viene alguien? Mucha botas, ¿eh? Es que me han spawnado un bot ahora mismo, ¿eh? Es que he bajado el metro Me va hiper mal, ¿eh? ¡Ah! Derecha ¿Está matado? Sí Le he metido dos a otras Muerto Pero hay más Creo que hay otro ¿Será este? ¿Era con un casco hechao para el que te mato con Divi? No sé Me ha pillado la espalda No, no, no No te puedo dar ¿Te puedo dar el nombre de este? Ya está, ya está Es uno Me pita el oído, tío Lo que no te puedo dar es casi, ¿eh? ¿Por? ¿Por qué? Vengo lleno, hermano Sí, sí Bueno, no pasa nada Ruinas Seis de la tarde Ruinas Server lleno No, no, no Alguien va a ver Cien Cien por cien Seis de la tarde Ruinas Server lleno Compañero Las escaleras Te están esperando Cómo me gusta poner el pecho Que tenga el descubierto, ¿eh? Me encanta mandarlo Es mi conejillo Es mi conejillo de india Tira para arriba, anda Qué miedo, qué miedo me da Ah, que no se fuera muerto Yo llevo las cosas Esa muestra Coño, uno con ballesta Cuatro vidas ¿Me han matado? Estoy a tres de vida Me voy a quedar desangrado Muerto Estoy haciendo vendas Joder Hola Hola, me he caído ¿Has visto lo que lleva? Sí, sí Hay dos Con MP5 Van tiesos, ¿eh? Ah, bueno Son lo que son Van poncho y eso Son lo que son ¡El marico! Me mataron Me mataron Me mataron, ¿eh? Me voy wonder En el tren, Eyland Corre para la parada de casa Para la parada de casa Corre Me he muerto, ¿eh? ¿Has visto dónde he muerto? Me han pillado Pero enterito, enterito, ¿eh? Eh, en mi cuerpo, ¿no? ¿El qué? El que hay ahí No, no, es que no hay ni bolsa No hay ni bolsa, ¿no? No, y ninguno de estos Tiene tu nombre Me lootea, vámonos Full combo Eh, vuelvo a hacer el metro Más buscamos gente Vamos de una huerta hasta ver a alguien Y lo intentamos matar Y ya está Va, lo malo es que tú No tienes la cae Pa mucho de esto No, es que yo no voy a hacer bot Yo voy a buscar gente Ah, pues Me gusta, me gusta Yo ya no le limpi el metro Vamos por gente Y ya Otra parada ¿Bots? Sí Me han tirado Levántame, levántame, levántame Me han tirado Te levanto La casa se te ha caído ahí, ¿no? Sí, sí, vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá Con pepo, bro Ahora esperando Vuelve, vuelve Que llevaban Aca Sí Mírale tú Otro pepo ¿Mía que a la vez? No Me da igual que me maten, bro Si no tengo arma Lleva dos Me mata, tío Si me da igual que me maten Si no tengo arma Si es que no tengo arma Vamos a picar, gente Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Tengan, no! Te lo aseguro ¡Tengan, no! ¡Tengan, no! ¡Tengan, no! Gracias por ver el video.